Te golpean los problemas que provocan mi limparo y ansiedad Día a día me repiten como un lema que son cosas de la edad Cuando ya ni en el amor consigues hallar consuelo Cuando ya nadie te escucha aparece el dolor Solo queda una salida que consiga con tu rabia terminar No es difícil colocar la vengaza en tu modo de pensar Te repiten, son cosas de la edad 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 ser normal, aunque no es merecida responder, el ataque al hombre, a la tierra y al mar, una dura respuesta que se haga el deber. Hoy se le cuido, pues ya hemos aprendido. Y no se más canso de estar siempre encogidos. ¡Ya es la hora de actuar! Ya veréis, llegaré hasta el final. Romperé sin piedad vuestra moral. No podréis culminar vuestro ideal. Lanzaré mi rincón, usaré el mal. Tengo un poderoso aliado, el diablo camina a mi lado. Tengo un poderoso aliado, el diablo camina a mi lado. No podréis, el diablo camina a mi lado. No podréis, el diablo camina a mi lado. No podréis, el diablo camina a mi lado. Soy un animal de sangre caliente, considero junta la acción directa, el ojo por ojo y diente por diente. Soy un animal de sangre caliente, considero junta la acción directa, el ojo por ojo y diente por diente. Soy un animal de sangre caliente, considero junta la acción directa, el ojo por ojo y diente por diente. El ojo por ojo y diente por diente. Soy un animal de sangre caliente, considero junta la acción directa, el diablo camina a mi lado. Ya no es necesario seguir hablando de esto. Solo espero que no abras tu boca en el arco trecho, que convierte en lo diario el nuevo yo en esto. No le des más cuenta, ya está todo dicho. No le des más cuenta, que aún no hay nada hecho. No le des más cuenta, que aún no hay nada hecho. ¿Qué tal si despiertas y abres los ojos? Tal vez te des cuenta, pero ¿qué hacen otros? Que empieces a jugar. ¡No pienso seguir escuchándote! ¡Dándole vueltas a lo mismo, un día tras otro día! ¡Estoy cansado de verte llenar con palabras! ¡Ese enorme abismo de toda existencia marcial! 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 ¡Ese enorme abismo! ¡Siempre! 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 ¡Siempre conmigo! ¡Siempre! 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 ¡Gracias!